Música Damas y caballeros, muy buenas noches. Aunque un servidor generalmente no está de acuerdo con los gobiernos de España, una aclaración redundante, pero cada día que pasa más necesaria, estos días debo manifestar mi total disconformidad con el palo indiscriminado que nos han dado a todos a través del tabaco y de la gasolina. Su receta, la del gobierno, es sencillísima. Más impuestos, es decir, más paro. No obstante, y previamente lo anunciaron, diciéndonos que ya estaban naciendo brotes verdes, color, el verde, muy, muy, muy apropiado para aplicar a estos caballeros que con un alarde de cinismo y guasa, valga como ejemplo nuestro paisano don Pepe Blanco, nos ilustran diciéndonos que en el caso de los tabacos hay una ganancia muy, muy importante en cuanto a salud pública. Blanco, señor Blanco, aseguró que con la actualización fiscal aprobada se frenará el consumo de tabaco, que es, dijo, algo muy perjudicial para la salud de los ciudadanos. Por otra banda, la Federación de Consumidores en Acción afirmó este último sábado que la subida de los impuestos de los hidrocarburos y el tabaco es insolidaria e injusta, ya que afectará de forma especial, esto es clarísimo, a las rentas más bajas. Yo, sabiendo con perfecta y absoluta conciencia que nadie me va a hacer ni poco caso, le voy a sugerir, con todos los respetos, claro, al señor Blanco, a sus compañeros del Gobierno de España que de manera voluntaria reduzcan sus sueldos, gastos de representación y etcétera, en la miserable cantidad que hasta vergüenza da decirlo, de un despreciable 10% en favor de los ciudadanos que están, no sé si disfrutando o sufriendo el paro forzoso. Ea, damas y caballeros, anímense y ustedes, señores del Gobierno, tomen la decisión ejemplarizando y llegarán a la comprobación indiscutible de que, a pesar de todo, aquí no pasa nada. ¡Suscríbete al canal!